Quería hacer llegar un mensaje con motivo del homenaje que va a recibir Mario Gaviria, un homenaje muy merecido, desde el reconocimiento por mi parte de cuánto ha influido Mario Gaviria en mi propia visión de muchos temas, de la ecología, de la energía, de la economía, del urbanismo. Mario era una persona que resultaba pionera en muchos aspectos y tan pionera como que a finales de los años 70, siendo yo profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla, fueron sus escritos, junto con también los escritos de José Manuel Naredo y de tantos otros, los que me inspiraron hacia una visión diferente de la economía y muy en particular en el contexto del plan que existía en aquel momento por parte del gobierno de la UCD, de acuerdo con el cual España se habría llenado de centrales de energía nuclear. Mi profunda convicción contraria a la energía nuclear tiene también mucho que ver con la reflexión que nos trasladaba en aquellos años Mario Gaviria y fue el principio de mi propio compromiso personal y ciudadano en relación con la importancia de la ecología para diseñar de una forma distinta las políticas y muy en particular la política económica y también la política urbanística. A lo largo de los años siguientes empecé a tener algunas responsabilidades que me fueron acercando a los campos en los que Mario Gaviria ha destacado, primero como directora general de la vivienda, después como secretaria de Estado de Medio Ambiente y cuando llegué a ser ministra de Medio Ambiente tuve la ocasión de reconocer públicamente cuánto le debía a Mario que consiguió un premio nacional de medio ambiente, lo que entonces hacíamos desde aquel ministerio el año 2005. Pero no basta con haberle dado ese premio en aquel momento a Mario Gaviria, yo creo que su recuerdo y su legado permanece en muchas personas y debe de seguir permaneciendo también para quienes no lo conocieron, para quienes no se sintieron directamente inspirados por su visión del mundo, por su visión de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y también por su preocupación por la lucha contra la exclusión social. Mario tocó muchos temas y lo hizo desde una visión integrada, dando por lo tanto el valor que debe de tener la ecología a la hora de diseñar la economía y a la hora de diseñar también las políticas de ciudad y las políticas sociales. Por todo ello me uno hoy a este homenaje recordándole con cariño, no le traté tanto como me hubiera gustado hacerlo, pero su pensamiento, sus libros, sus reflexiones, insisto, fueron para mí una fuente de inspiración que hoy quiero agradecer públicamente.